Hola, estamos fumando la locura, Tomás. Fíjense mi mano, para darse cuenta de lo que me lo pedí. Se me patina. Hola amiga, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. Acá estamos gozando de la locura. ¿Quieren tener el goz en tu cuerpo? Pero, lo que pasa... Vamos a donde puede. Tío Pussy, saludá a la cámara. Lo que pasa es que cuando... Decir unas palabras. Unas palabras. Vos mezclás. Venía de nuevo Sabrina. No tiene esto, me va a gustar. Ahí estoy en música. ¿Cómo vas a decir? Escuchame, mirá. Estaba acá entre una chica. ¿Cómo? Yo dije que vos jamás decís una mala palabra. Jamás decís una mala palabra. Nunca digo. Y ahora lo volverá a decir. Bueno, yo para un mensajito. Yo quiero decir una cosa. Que uno nace teniendo una tolerancia a alcohol. Dana, mensaje a la cámara. El organismo debe tener. Dana. Todos vamos a ver. Yo tenés. Mi organismo tiene. Pensás que yo no la chupás. Entonces yo por eso parecí. Pero yo... Dana. Yo por ejemplo. Dana. Felicidades a la cámara. Sí, tenemos recuerdo. Felicidades. ¿Querés que te cante? Dale, cantame. ¿Qué tema? Gordita. Hostiguémoslo. Señalémoslo. Que nos baile frente a todos. Que baile en el lavadero. Gordita. De estapo, que estapo. Mamá. Te viene el verano. Y vas a mandar a tus nenes a la iglesia. Donde te van a juntar con un montón de nenes. De diferente color de piel. Donde te pueden contagiar. Dios. Pediculosis. 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 Lepra. Alzheimer. Dermatitis. Otitis. Otitis. Sífilis. Otitis. Pobresa. Ateroclerosis. Y pobreza. Mamá, ¿no te preocupa que tu nene vuelva a la casa cantando cumbia? Por esto, mandalos a la pileta de la espastiquísima. Donde puedan jugar con niños de tu misma raza. Y tus hijos van a salir con color blanco de piel, ojos claros y rubios. Se estapo, que estapo. ¿Y qué tenés que traer para entrar a la espastiquísima? No sé, un par de horrores a chupar. No, no. Tienes que traer puro, la de N. A la vez. Porque si yo son puro, no entran. Postre Teresito. Teresito. Para ir a Gisle Dama. Para jugar a Super Mario Bros. Y pegarle de cadenazos a gente carenciada. Ahora te voy a gastar un tema de mi querido amigo. Eso sale de tu, mi hermano. No mires así porque si... Oye, pues no pasa el culpado. Te voy a hacer lo correctito. Recuerdo que una infancia futura, pero mi barrio ya no es el mismo. Ahora hay gente de piel oscura, de piel oscura. Quiero el barrio como era antes. No quedan los inmigrantes. Los morochos de países vecinos. Quiero los morochos de países vecinos. Los morochos de países vecinos. Los morochos de países vecinos. No te vamos. No te vamos. No te vamos. Gordiiiita. Como era... No, puede celular. Que voy a limpiar el baño. Todo bien. Todo está bien. Y pongan horario. Baño para que se salga. Nosotros estamos haciendo un bien, una campaña, un bien a la humanidad. Estamos recaudando pesito a pesito para que esos chicos puedan irse a su país de origen y conocer a su familiar y no volver nunca más. Pero por lo pronto estamos intentando hacer una conecta en el barrio para que todos los vecinos pongan un trago, una botella de agua al lado de esta novedad. El mundo. Así. Así es. Aparra una condena. Tienes para beber. Tienes para beber. Tienes para beber. Salud, mi vainilla. En Japón. En Suecia. En Suecia. Aquí hay cinco millones de... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, salud, suene! Pero después tengo mi polio. Ya, ya, hasta comer. ¡Salud, tía! ¡Feliz año nuevo! Feliz año nuevo. En la mía que se hizo lo que bebía. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Hace mucho año antes, esto viste Todos nazis brutos ¡Distapo, Cristapo! Estos chornis de mierda Vamos a hacer una campaña de... Estos negros de mierda, decían Vamos a arrancar El baile alemán ¿Y qué es la vida de tu amigo Bruno? Espectacular Lo único que no tiene un palco para pagar ¡Gracias!